Bueno, estamos en la escuela de fútbol, aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Ahí les vamos a estar transmitiendo todo lo que está sucediendo en estas instancias, donde los peques son los protagonistas y de esa manera estamos con el profesor, con Luis, para que él nos comente lo que está sucediendo y lo que va a suceder a partir de la semana entrante. Luis, muy buenos días. ¿Cómo te va a venir? Acércate un poquito por acá. Bueno, contame qué está sucediendo aquí en este lugar tan hermoso en la ciudad de Villa Mercedes y cómo se llama. El complejo se llama Quinta del Norte. Estamos haciendo un encuentro para que conozcan el lugar propiamente, con clubes y escuelas amigas, invitados. ¿De Villa Mercedes? Sí, obviamente, sí, 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 de Villa Mercedes. En el futuro queremos hacer otro encuentro con otras instituciones, invitar a otras instituciones, para que también, para que vean, conozcan y hagan jugar a sus pequeños. Bueno, contame, en este momento están jugando varios chicos. ¿Cuántas canchas tiene acá el complejo? En realidad ahora estamos utilizando seis canchas. ¿Seis canchas? Seis canchas y ahora están jugando las categorías 2016 y 2017. ¿Cuántos años? Y tres, cuatro añitos. ¿Otro gol más? Ah, sí, porque ese nene ya hace bastante que viene jugando desde 2017 y tiene un... Es muy interesante el pibe. Bueno, y contame un poquitito a la gente que la semana que viene abren acá una escuela de fútbol. ¿Dónde se puede anotar? No es que abramos, simplemente nosotros hemos llegado a concretar un arreglo con los propietarios de acá, los que están acá representantes, así que vamos a venir a entrenar a este predio. Los chicos que quieran venir a anotarse, los papás que quieran anotar a sus hijos, ¿cómo pueden hacer? Sí, que vengan personalmente o que llamen o que me envíen mensajes. Ahí... Tengo la mano en el... Bueno, este... Que vengan personalmente a hablar con... ¿A partir de qué hora o a qué número de teléfono? El horario es de las 18.30 a 20. ¿Todos los días? No, tres días a la semana. ¿Tres días a la semana? Sí. ¿Y si no, a qué número pueden llamar, Luis? Dos, seis, cinco, siete, cincuenta y dos, sesenta y siete, cuarenta y siete. Bueno, te dejamos, Luis, porque estás más en el partido que... Porque es la primera vez que... No hay problema, no hay problema. Disculpenme. Te entiendo, por favor. Tranquilo. Gracias, Luis. Bueno, ahí, este... Ustedes ven, los chicos están jugando, Luis, que es el entrenador de uno de los equipos, y los chicos, obviamente, están haciendo el deleite de ellos, así que nosotros se los mostramos un ratito para que ustedes puedan ver y puedan disfrutar de esto tan lindo que es este deporte que es para los niños tan, tan, tan lindo. Así que, bueno, esperemos que los padres que nos están escuchando lo puedan traer lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Ahí vemos... Bueno, un gol ahí. Bueno. Y bueno, y los chicos y los padres se divierten viendo a sus hijos jugar acá la pelota. Así que, bueno, están más que felices. Más en este día que está fresquito, que por ahí viene el sol, por ahí sale. Pero, realmente, de poder disfrutar y poder mostrarles lo que hay aquí en Villa-Merced. Están, generalmente, como nos decía Luis, todas distintas instituciones que juegan al fútbol en la ciudad de Villa-Merced están invitados. Así que... Y les comentaba que el partido va 3 a 1. Ganan los... El equipo blanco sobre el equipo amarillo. Nosotros ya nos despedimos y, bueno, esto va a durar hasta la tarde. Así que todos los niños que quieran venir a disfrutar, los papás, las mamás, a traer a sus chiquitos, lo pueden hacer. Nosotros nos despedimos mostrándoles todo lo que sucede en la ciudad de Villa-Merced, desde los distintos puntos cardinales de nuestra querida ciudad. Muy, muy, pero muy buenos días a todos. Y nosotros seguimos buscando la información directamente desde exteriores. ¡Gracias! ¡Fイル of culture! ¡Gracias! ¡Fイル of culture! ¡Loño! ¡Fw! ¡Gracias! ¡What cool! van a patear el córner nuevamente y ya